Esta es la verdadera razón por la que Memo Ochoa ya no será titular en Italia. El entrenador nos está mintiendo a todos. Causó mucho revuelo el hecho de que Guillermo Ochoa perdió la titularidad con el Salernitana apenas el lunes pasado. Situación que fue sorpresiva, ya que apenas hace unos días el mexicano había sido premiado como el MVP del mes de enero. Entonces, pues ¿qué pasó? Aunque muchos van a decir que fue por lo que dijo el entrenador de respetar jerarquías y que el portero titular ya se recuperó de su lesión, la verdad es que está ocultando algo para no quedar mal. A ver, todos conocíamos el hecho de que Memo Ochoa llegaba al Salernitana para pelear un puesto en el equipo titular, pues el mismo portero mencionó que la directiva del equipo italiano así se lo confesó, que le surgía tener un arquero de calidad, ya que el portero titular y capitán se había lesionado por hasta dos meses. Sabiendo esto, Ochoa ya tenía entendido que iba a pelear por el puesto titular contra Luigi Seppe, pero ¿por qué de un momento a otro de plano lo envió a la banca? Y ojo acá gameteros que al entrenador ya lo despidieron. Bueno, básicamente su última declaración como entrenador del Salernitana fue esta polémica con Memo Ochoa y el supuesto respeto de jerarquías, pero es un hecho que vio algunas cosas en el mexicano más allá de sus palabras. Ochoa recibió 17 goles en apenas 6 partidos jugados. Sabemos que no todo es culpa de Paco Memo. Salernitana tiene una defensa digna para echarse a llorar, pero ante una defensa así, precisamente algo que necesitas en la portería es un arquero con experiencia y con liderazgo. Y eso es algo que el entrenador no vio en el mexicano y le puede perjudicar a Memo, pues tiene que jugar por lo menos 12 partidos para renovar. Y en una de esas el entrenador lo puede estar tomando en cuenta para no comprometer al equipo y así librarse de un sueldo, pues Ochoa solo ha jugado 6 partidos hasta el momento. Ya desde hace algún tiempo lo mencionamos. Algunos jugadores de la América estaban contentos con la salida de Ochoa, pues el portero, la verdad, no es un líder cuando se necesita. Y dentro de la cancha no tiene algo con lo que sí cuenta Luigi Seppe, ese liderazgo. Ochoa podrá tener toda la experiencia con los 37 años de edad, pero el líder del equipo es Seppe. Por eso, en cuanto se recuperó, volvió a ser titular. Pero bueno, Chuy, esto va de la mano de la jerarquía que ya mencionó el entrenador que respetó, ¿no? Hasta aquí entonces, ¿cuál es la mentira que el director técnico nos quiso hacer creer a todos? Ya lo dije antes, Juanca. Hay detalles que en esos partidos Memo Ochoa sigue sin mejorar. Puede tener muchos reflejos, ser líder en atajadas y todo lo que quieras, pero sigue mostrando errores puntuales como sus salidas y su mal juego con los pies. Y esto no pasó desapercibido para el entrenador. Siempre se le ha criticado a Ochoa estos detalles. Tiene muchas virtudes, eso sí, por supuesto. Es más, cada mundial se convierte en tendencia mundial por sus atajadas, pero no podemos dejar de lado sus debilidades. Ochoa no es que esté protegido como muchos mencionan. Sí, acá tenía a quienes, a pesar de algunos errores que tenían, lo defendían a más no poder. Pero en Italia es un hecho que tampoco es que se le defienda tanto como en México. Esas fallas son lo que realmente lo llevó a ser banca y no convencieron a David de Nicola, aunque lo volvemos a decir, con una defensa así como la que tiene Sardinitana, tampoco es que Ochoa pueda hacer milagros. Pero no creemos que el entrenador simplemente respeta jerarquías. El fútbol es un deporte de resultados. ¿A poco ustedes creen que si Ochoa hubiera dado los resultados que el entrenador esperaba, ¿lo hubiera enviado a la banca? Pues para nada, gambeteros. David de Nicola salió a decir esto para calmar a todos. Fue diplomático y la neta no se vale. Seguramente nos están mintiendo y evitando la polémica en este caso. Pero no solo se trata de jerarquías. Quizá el nuevo entrenador que llega al equipo nos dé mejores explicaciones. Si de verdad la jerarquía pese o de plano, David de Nicola nos mintió. Lo que es cierto ahora mismo es que Ochoa puede tener una segunda oportunidad. Porque en caso de que en una de esas, si era cierto de las jerarquías en el equipo, el mexicano sí podría competir.